El próximo jueves 15 de febrero tendrá lugar la décima edición del Festival Internacional de Cantautoras de Nicaragua y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros su fundadora, la cantautora Katia Cardenal y Mrs. Francis, una de las artistas que participarán en la velada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Katia, parece mentira que ya son 10 ediciones del Festival de Cantautoras. Increíble, se me ven las canas. Hace 10 años no estaba así. Hay una cana por cada edición. Exactamente. Sí, son 10 años. Hace 10 años tuve esta idea loca de empezar a buscar dónde están las mujeres que hacen canciones propias porque decía, no es posible que en un país con tanta diversidad de expresión artística porque Nicaragua es una excepción en Centroamérica y eso todos lo sabemos. No puede ser que las mujeres, habiendo tanta mujer que es poeta también, que no hayan más cantautoras. Ahí estábamos yo, la Elsa, la Clara Grun, la Gaby. No, voy a buscar, dije yo. Y ha sido realmente un trabajo lento, muy modesto también, pero que ha ido creciendo y este año lo podemos ver porque vamos a estar 10 cantautoras en el escenario en un concierto en la Sala Mayor del Teatro Nacional y hace 10 años éramos 4 y ahora no dio abasto para atendernos a todas. Quiere decir que poco a poco esto se va contagiando, nos vamos motivando, la gente va sintiéndose más en confianza, pues, de decir, sí, soy mujer, soy instrumentista, hago canciones, no solamente las mujeres cantamos, pues. Francis, ¿cómo funciona tu dinámica en el contexto de este festival? O más bien, ¿cómo funciona la dinámica entre todas ustedes? ¿Generan temas nuevos? ¿Cantan sus propias canciones? Más o menos, ¿cómo deciden quién hace qué? Bueno, en este caso, como cantautora, cada quien, ¿verdad?, presenta su canción que se va a presentar en ese día, en mi caso. Yo soy género urbano y, pues, muy contenta porque puedo aprender, ¿verdad?, de todas las cantautoras, de todas estas mujeres que han tenido más trayectoria que yo y eso me hace sentir muy, muy, muy feliz porque eso es lo que nos llega a ser un artista cada vez más profesional porque, en este caso, mi género puede ser el bailongo y todo eso y quizás puedo ser mejor rapeando, pero en este caso, aprendo, ¿verdad?, un poco más, tal vez a melodear, tal vez a entonar y, entonces, cada una de nosotros tenemos un género diferente pero todas amamos la música de igual manera y esto ayuda a compartir, ¿verdad?, a compartir ideas, a compartir opiniones y, pues, de eso se trata para mí, pues. Katia, con el tiempo se han diversificado bastante, digamos, las manifestaciones que ustedes logran recoger en el festival porque, al principio, creo que uno asocia la idea de una cantautora con trova, con balada, pero eso no es realmente tan limitado. Sí, eso estaba pensando este año porque siempre a uno le gusta etiquetar y decir, ah, sos cantautora, sos feminista, sos cantautora, solo haces trova, ¿me entendés? A la gente le gusta ponerle un montón de sellos. Ser cantautora es, sos un ser humano que tenés la inspiración y vinieron las musas a sacar eso que recogemos del sentimiento de todo lo que vivimos a diario. Exacto. Y este año, bueno, hay una variedad en estilos y en edades y tenemos roqueras, raperas, tenemos trova, tenemos balada, tenemos folk, o sea, es una experiencia única. Ir a ese concierto va a ser algo especial y, además, como dice Missy Francis, unas aprendemos de otras, ¿verdad? Bueno, yo no voy a tocar nada porque no sé tocar instrumentos. Ni Missy Francis, aunque vos le hacías algo. Yo le voy a hacer a las cosas, a las claves. Pero lo lindo de este año es que no va a haber orquesta invitada, músicos que nos acompañen, sino que las mismas artistas son las instrumentistas. Van a ser las acompañantes de su... Entonces, las que vamos a hacer este año son Elsa Basile, Gaby Vaca, Clara Grun, Missy Francis, Marbeli Blandón, que es conocida como cantante, pero que también compone, María José Ocarina, que va a debutar como cantautora, no solo como marimbista y percusionista. Están las hermanas Ana y Alejandra Rodríguez. Estuvo la Ale aquí, ¿verdad? Sí, Alejandra estuvo el primer más pasado. Y ahora se está llamando Marcio Rodríguez como solista. Bueno, estoy yo. Bueno, y tenemos una... Nina. Tenemos una invitada que es Shair Bello, que toca guitarra también. ¿De dónde viene ella? Ella es de Nindiri, creo, pero ella es una gran amante de la música. Yo la conocí porque ella hacía covers del dúo Guardabarranco con sus hermanas y cantaban las voces igualitas que Salvador y yo con las mismas armonías. Te alarmaste cuando la escuchaste. Lindo. Me llamó mucho la atención porque muy poca gente ha logrado hacer las voces que hacía Salvador. Hacen mi voz, la melodía principal. Pero ella me llamó mucho la atención. La invité a cantar conmigo una vez en el PAC para un concierto del disco del dúo. Y ella acompaña a la Gaby. Sí. Entonces la orquesta está la Clara en el piano, está la Gaby en guitarra y ukulele, la Elsa en guitarra, la Ale en guitarra eléctrica, la Ana en guitarra normal, Nina toca el bajo y la guitarra, y luego la Marbelí y vos y la María José tocan la percusión. Esta dinámica de que ustedes van a acompañarse entre ustedes, implica que el proceso de ensayar es más tequioso, es más demandante. ¿Cuánto tiempo les toma a montar un espectáculo así? 15 ensayos. Estamos ensayando tres veces a la semana por tres semanas, sí, son como casi 15 ensayos. Pero lo lindo es que nos hemos ido haciendo como una familia, no solamente es la amistad de colegas, ya yo siento que somos una familia. Hablamos de un poco de todo, de todas, ideas. Mira qué lindo, o sea, creo que el sentimiento de unidad, de compañerismo, de amistad, de amor, se va a sentir en el escenario y todas echamos coros a todas. Claro, exacto. Alguna va a cantar alguna canción sola o solo con guitarra o solo con el piano, pero en muchas canciones todas estamos haciendo armonía, una cosa preciosa. ¿Es la primera vez? Ah, perdón. Perdón. Lo bonito de esto también es como cantautoras, cada una tenemos una letra diferente, cada una tenemos un por qué escribimos una letra. Entonces, en este caso yo voy a hacer dos canciones que una, una obviamente tiene una historia profunda, yo creo que es la más sincera de mi vida, y la otra es semisincera. Tienes licencia poética. El bailongo. Entonces, y las dos, las dos pistas pues se hicieron fuera de Nicaragua, y pues el chiste es eso, ¿no? De escucharla a ellas tocar la canción que se hizo decir en computadora, ¿verdad? Y es como que no solo estoy acostumbrada a escuchar una pista, a la pista, pues, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en este caso viene la Katia, viene la Nina, y ya me dicen, ok, aquí es, este tono es aquí, y eso me hace sentir muy bien, pues, porque además, como dices, es como una familia, es sentir de que hay alguien que te está apoyando, no sentirte mal porque, ay, me está corrigiendo, que si yo ya estoy acostumbrada a cantar así. Yo siento que ahí aprendemos a querernos, a aprender, a recibir aporte de cada una de nosotros. Es la primera vez que el festival va a escenificarse en el Teatro Nacional Rubén Darío. Primera vez. ¿Eso le aplica un poquito de presión, Katia, más de lo común? Puede ser, y hay, este, yo creo que sí. Yo siempre estoy en todo. No por meterte en miedo, pero. Yo he cantado mil veces ahí, pero el teatro es el teatro, ¿me entiendes? Yo creo que todas hemos cantado en el teatro. Hay una majestuosidad en el teatro. ¿Por qué? Porque la gente realmente llega a sentarse a escucharte. Claro. Casi siempre estás distraída porque es un evento, o es en una plaza, o es en un restaurante. O es un mesero en frente de vos. Ajá, están tomando. O son festivales donde la gente también consume comida o cosas. Pero el teatro, hay muy pocos teatros en Nicaragua, donde vos sabés que la gente llega y se acabó. Bueno, el otro día fui al teatro, había un majestuos jugando Candy Crush. Estaba Jorge Drexler cantando y casi me da un infarto, pero a lo mejor él era, digo yo, tal vez él era el chofer de la persona que jugaba con él y fue obligado. Aprovechemos para recordarle a la gente que es mejor apagar el teléfono en el teatro. Sí, se supone que así es, pero la gente quiere compartir. Eso es bonito, pues, porque estás transmitiendo para el que no pudo ir. Pero, hasta cierto modo, te perdés el momento. ¿Cómo funciona el acceso al espectáculo? ¿Hay boletos disponibles? ¿Dónde se consiguen? Sí, es totalmente gratis. Tengo que agradecer a la cooperación suiza. Ellos nos han apoyado por muchos años y por eso lo estamos haciendo totalmente gratis. Pueden retirar los boletos en la taquilla del teatro, en horas de oficina. Llegan con su cédula y retiran su boleto. Y es mejor retirarlos de antemano que llegar a él. Yo digo que hay que ir. E igual, tienen que estar pendientes a las páginas de todas nosotras porque vamos a estar haciendo dinámica para poder rifarlas, ¿verdad? Y entonces ya después nos acomodamos a dónde entregarle su boleto. Yo creo que mi live lo voy a hacer el viernes. Creo que vamos a hacer un live todo también. ¿A través de tu Facebook? De mi Facebook. ¿Y hay un Facebook del festival? Hay un Facebook del festival, se llama Festival Internacional de Canta Autora y en nuestras mismas páginas pueden ver los enlaces que vienen de esa página. Que es una página que está dormida 11 meses al año, pero este año que estuvimos en un taller juntas. Se les cortó rugiendo como tigresa. Sí, total. Queremos hacer otras actividades que sean como ramificaciones. Estamos pensando tal vez hacer un programa de radio, tal vez hacer conciertos en conjunto entre varias mujeres, qué sé yo, cada dos meses y mantener vivo ese sentimiento. Salir a los departamentos, tener encuentros con mujeres que hagan canciones fuera de Managua, porque en realidad afuera de Managua es mucho más difícil todavía. Bueno, enhorabuena por este hito en la vida del Festival Internacional de Canta Autora. Muchas gracias Katia Cardenal y Mrs. Francis. Gracias. Ya saben entonces, el festival tendrá lugar el próximo jueves 15 de febrero. Los boletos son completamente gratuitos, pero tienen que retirarlos con antelación en la taquilla del Teatro Nacional Rubén Darío. No se pierdan esta oportunidad de ver tanto talento unido. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.